¡Ey! ¡Ey! Que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien No te extrañaré, que va a te joder Que me vaya bien, que me vaya bien Que me anuncia, me anuncia la vez Que me anuncia, me anuncia la vez Que me anuncia la vez Están bailando, por cien, por cien, talla y picada ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga la banda, se entera! ¡Opa! ¡Opa! Para producciones ¡Opa! ¡Venga el sabor! ¡Opa! ¡Opa! Si, 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 si! ¡Venga! ¡Me voy sin arreglar! ¡Que antes te muestran! ¡Y aún lloraré! ¡Arren! ¡Tú eres el hijo de asco! ¡Libera mi amigo! ¡Fue olvidándolo él! ¡Arren! Sobe, sobe, ¿no estás? Y llego para ti No te extrañaré, no te extrañaré 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 Sigue bailando, mi gente Con la música de moda Con la música de moda Con quien? Con quien? Con quien? Con que no? Con la música de moda Sigue bailando En la música de moda Los cables de moda En la música de moda En la música de moda ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!